¡Puesa! ¡Puesa! No, 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 no. Vamos a ver amigos, las llamas están ardiendo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Creo que es un carro, no manches. No, 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 no. Gracias amigo Alberto Esquivel, si aquí estamos cuidándonos. Ya están aquí los bomberos y también se encuentran por aquí los de protección civil. Aquí hay mucha gente viendo, al parecer creo que se quemó un carro, incendiaron un carro y las llamas están ardiendo a todo lo que da. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video No pueden apagarlo Es que está enorme Sí, ahí vienen con la manguera